¿A dónde llevan esa niña? No soy niña, tengo 18. Vamos al módulo del IFE. ¿A que se apunten el padrón? ¿Para sacar mi credencial? ¿Cómo deben hacerlo los que tengan 18 o los cumplan antes del 6 de julio del 97? ¿Feliz? Sí, ya quiero tener mi credencial. Sí, para que ya no le diga niña. Ay, qué feo eres, no, no es cierto. ¿Tu credencial para votar? Habla bien de ti. Instituto Federal Electoral, IFE. Instituto Federal Electoral, IFE.